Es que no tiene nada de hipoteca, yo creo que... ¡Vale! ¡Vale! No quería venir a chunciar aquí Y por eso, ¿dónde estaban? Pues no, por eso lo venía, a ver dirigente Ya era el último, ¿no? Sí, ya era el último Ahí dirigente ¡Vale! ¡Nadie! No hay oportunidad, nada Ni un brillo Me pego muchas balas, ¿eh? ¡Vale! 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 Esto que no me está reuniendo Yo también me bajaron, ¿cómo te iba a dejar pasar? Te voy a ayudar a venir ¿Dónde? ¿Ya lo bajamos? y rematado a ver en la vez y Si me mató el botiquín en el... ¿Están las torres donde? ¡Ah, muy bien, gracias! Creo que hay quien está transmitido por 255 al caer. ¡Ah! 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 ¡Tocadísimo este! ¡Ah! 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 ¡No más! ¡No más! ¡No más! ¡No más, no más! ¡No menos la buyería! ¡No más! ¡No más! ¡No más! ¡Oh, no más! ¡No más! ¡No más! ¡Nos más! ¡Muy bien! ¡No! Gracias.